Ahora hay algo que hay en la guitarra, porque nos vamos, con el mismo sabroso nos vamos Vamos todos Vamos a poner el sabor Si señor Oye por dice Suéltame la guitarra Ese ingeniero que no chica Vamos Ahora que suban las manos, la gente se ha dirigido con guapos, entonces Ese ingeniero peca, échale las tres cosas Venga Eeeh Eeeh Y regresó, el rey de la gente Ese ingeniero decepcion Y la ginastia de tantos papeles Y ya fue la noche Y ya fue la noche ¡Ese es la última buena! ¡Se baila, se bojan! ¡Longira! Y es ¡Urosa! ¡Ha sido el least Fabrino, Martina Y Vivo Mal ¡Bailo de la Igualdi! ¡Aquí va con el moti! ¡Vamos! ¡Sabor! ¡Esa copia es buena! ¡Esa copia es buena! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Cuidado! ¡Cambulité! ¡Dicen los manos! ¡Ah! ¡Abrazo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos todos señores! ¡Ahí lo dice Pablito! ¡Sea bienvenido! ¡A ese baile! ¡Este es! ¡El Sabonito! ¡A esa pala erupina! ¡Hasta la esquina cómplica! ¡Váyanse! ¡Eso se puede! ¡Viva y chanda! ¡Eh! ¡Bailan en mi chamo! ¡Viva y chanda! ¡Kitas! ¡Ain propias pasación! ¡Eso es! ¡Si quién se puede! ¡Ah! ¡Hola! ¡Pablo! Comen la triste despedida, ya lo dormemos, allá en el cielo, a Cristo Gómez, de San Antonio Jiménez, Ángel Comana, Juan y Jiménez, Díganse, la gente del Estado del Índico, vamos Díganse, listos, a mi cariño, ambros, es el maizito sin la casa de cada mano, ¡Vamos! Así se va y se pasa, los Pablito Perea, y Martín Lamontes, es otra cosa, DJ, DJ, de Quintiucca, ¡Vamos! 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 ¡Buenos amos! ¡Vamos! ¿Para qué? ¿Qué cosa dice? Si señor, bailamos en el chiva, bailamos en el chiva, bailamos en el chiva, bailamos en el chivo, 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 bailamos en ¡Adiós! ¡Es el chatón! ¡Es ese clase!